Chula, sigo en tu movimiento, me domina ese condimento Voy a guapa, chao, aplatanado, sube la marea que vengo de medio lado Chula, dame lo que se pueda, divina, ya sabes lo que digo Que me defiendo y hago la guerra, si vienen los muertos caminando Dándole el palo a lo vivo, yeah, hey, ya, cara Quería darte un solo de mis canciones, que tenga delito, pa' que enamores, florero, flore Azucena, gigasoles Quería darte un solo de mis canciones, que tenga delito, pa' que enamores, florero, flore Azucena, gigasoles Quería darle todo el tiempo de mi risa, más de mi misma, hecha sazón, hecha delicia Quería darle cuero, aunque no fuera con tambores Quería darle guerra, quería darle flores De mi gitana, pa' ti los caracoles, si te tengo aquí sembrado Es por la lluvia que se traen los girasoles Quería darle amores que empezaran tempranito Pasarnos todas las horas, oyendo grandes mitos Quería darle un intro de mañana en mi cocina Y yo, divina, me florecen todas mis ganas Tráeme fruta fresca, si tú sabes Yo soy sana, no te rías, que me enredo Ya te he dicho que es contigo y no es un juego Quería darte un solo de mis canciones, que tenga delito, pa' que enamores, florero, flore Azucena girasoles Chula Todas las cosas buenas me aventuran, me llevan por tronera Tú pones la condición, yo ya no tengo temor Porque lo que no salta no llega Y como el puma, araño la pradera Al final, todo tiene su maña Y por el camino soy un peregrino Si me voy contigo, vaya pa' la montaña Chulo, tu talanquera vuela y deja ver los ojos iluminados Empinados como mis velas Quería ese calor pa' que ese frío aleje No sea que esta lengua Baje santo y te lamente a tu baja presión Tengo la saca, fe, no me violenten los deseos naturales Si marrón yo no me asunto Soy de mi tema de la Habana Sana, bájame la mirada Me enciendo con tus ganas, florero Flore Azucena girasoles Pa' que enamore, pa' que me moje Pon la nota, yo hago el cuento Y si me cantan tus pelicanos Les doy pescado fresco Quería darte un solo de mis canciones Que tenga delito, pa' que enamore, florero, flore Azucena girasoles Quería darte un solo de mis canciones Que tenga delito, pa' que enamore, florero, flore Azucena girasoles Quería darte todo el tiempo de mi risa Más de mi misma chazazón hecha delicia Quería Me alumbran todas las flores Pero me encantan las azucenas Los girasoles Quería No es delito compartir tantas canciones Tantos ciclones, tanto atardecer, tantos solos Quería Saber que el amor no es un juego Eso, eso es lo que aclara el sendero y los corazones Quería darte un solo de mis canciones Que tenga delito, pa' que enamore, florero, flore Azucena girasoles Quería ¡Gracias! 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 Gracias.